bueno amigos bienvenidos a un vídeo más por acá continuamos en el terreno frente al terreno doña rosa porque estamos en la calle ahorita vamos a empezar a revolver una mezcla de cemento vamos a hacer una revolvida decimos vamos a hacer una revolvida de cemento y arena para poder prender lo que son uves y columnas bueno entonces por aquí tenemos al mencionado el ponzo el ponzo ya se nos vio ahí de vacaciones estuvo bastante tiempo así de feria incluso incluso cuando cuando se vino a comenzar acá a sanjear no estábamos nosotros porque andábamos con otros proyectos un proyecto más que un proyecto de que andamos con la suscriptora al final pues lo tomamos como ir a pasear pero también pues darle a conocer a todos los suscriptores de lugares bonitos que tenemos acá en nuestro alrededor y a veces ni sabemos porque a veces no sabemos que tenemos esas minuras de lugares va Raulín ah si pues solo ahora pues ahora ya lo marca en el mapa en el mapa no todos los lugares no todos los lugares y ya lo ves bonito pero no es como ustedes ahí en este lugar va así cuando fuimos a vestirnos de típico y la verdad que fueron así como que experiencias bonitas y ahí fueron muchas las cosas que vivimos la verdad como grupo fue muchas cosas las cuales vivimos pero de cada una de ellas pues se queda experiencia muy bonitas si y hay cosas vividas que se quedan marcadas para siempre ahí saludita ahí a las suscriptoras a Araceli a Araceli y Sina y Sina verdad y su esposo muchísimas gracias ahí por ese apoyo ahí verdad y por tomarnos en cuenta nosotros la verdad que pues fue algo muy bonito una experiencia muy bonita pues algo que casi no se hace convivir con los suscriptores a veces convive dos días o solo un par de horas pero no como ahora y convivió con todo el grupo si tal vez no todos juntos pero por partes por ejemplo primero con Charlie, Shenni, Mercy después pues yo y no perdón este Shenni, Mercy y yo y ahí pues Raulín y Amalia o sea fuimos conviviendo pues en grupos separados pero nos gustó ahí la convivencia y pues muchísimas gracias ahí por tomarnos en cuenta que Dios la bendiga y yo se lo multiplique cada momento que nos regaló de su tiempo y pues también económicamente pues hay que ir a hacer un gasto acá se lo agradecemos mucho por ese gran apoyo que nos dio realmente nos gustó convivir esperemos que no sea la primera ni la última con ella o con otros suscriptores verdad entonces nos gustó bastante y un abrazo bien fuerte y bendiciones y también Nery que nos vino a visitar ah si Nery también cierto y cabal en este tiempo también va si Nery también bendiciones y abrazos a toda su familia ahí sí pero mientras tanto nosotros hemos vuelto pues acá con el proyecto con los proyectos perdón y ahí sí que ayudando a los necesitados gracias ahí a cada uno de los suscriptores verdad que a través de nuestra persona pues llevamos despensa o muchas veces pues en salud también nos han apoyado y en este caso pues estamos iniciando el proyecto de Doña Rosa acá está ya haciendo la mezcla los muchachos ven hoy va a ser una mezcla no tan grande pero es que no vamos a hacer toda la U solo una como L porque lo demás pues ya no está ¿cuál te vas a echar de agua Marlos? todo el tonelis 3 tonelis hay que preguntar porque no estamos al cien es que nosotros casi que no sabemos somos ayudantes para no saber va o sea pues no sabemos que mejor te preguntamos va sí para no equivocarnos bueno yo venía aquí a los chiles que les voy a regalar fresco ah gracias ya que están trabajando aquí en el puro solo los muchachos hace mucho calor así es y ahorita les voy a hacer fresco y cuando ya está listo se los voy a traer ahí ah va está bien Doña Rosa bueno entonces acá lo va a preparar o ya lo trae ahorita lo voy a preparar ah es que para muchos que no saben Doña Rosa pues vive con su mamá y está retirado de aquí y está retirado ajá y entonces ella pues se vino ahí sí que a patitas y dos si pueden dos patas así vemos de aquí ajá y como acá está un poquito retirado de allá donde ella vive del puro centro casi bueno entonces Doña Rosa nos va a regalar fresco dice así que mientras tanto pues los muchachos acá siguen en la mezcla ahí pues se va a dejar a que se repose un poquito se consuma el agua si repose o como se le podría hacer Rory se lo consuma ajá así se queda para que él se ponga ahí bien aguadito ahorita me voy a lavar las manos para hacer el fresco hijo ah va entonces Doña Rosa pues antes de empezar a hacer el fresco pues ella se va a lavar las manitas y se trajo a las niñas porque no hay con quien las deje va Doña Rosa sí es cierto y igual pues Darlene es una niña que se expresa y platica bastante verdad y ella pues dice yo voy a ir a ver también yo también me voy a ir cuando llegamos allá pues ella se pone bien feliz platica bastante la nena sí es cierto ya platica vamos vamos ajá ahí está Darlene te vas a mandar a decir a los suscriptores estoy feliz porque ya van a hacer mi casa y gracias ahí donde están ustedes les quiero así que ustedes me quieren y a mi mamita y yo estoy feliz que con mi mamita voy a vivir aquí con la nena y una malla y yo así tengo mi sillita mi papito me lo ocupó y después se murió te dejó tu sillita pero mira ahora vas a tener una tu casita bien bonita ajá y mira ya se está empezando a construir tu casa nena eh la vamos a mandar salud bien le doy un abrazo eso bueno vamos a empezar a hacer el fresco va entonces Doña Rosa acaba a empezar a hacer el fresco un chico Doña Rosa ya trajo todo lo que necesitaba sí traje lo que es de hielo ajá para este calor sí traje lo que es los vasos ajá y azúcar y el tamarindo ah de tamarindo va a ser el fresco va a salir pero bien riquísimo este fresco y pues va a caer bien porque hay un calor sí y ahí trajo las bolsas de agua pura sí los traje también porque como no tengo agua aquí tal vez está al pozo pero cuesta sacar si pues entonces mejor compró sí y hasta hielo trae va sí trae un poco a mí ajá va a estar pero bien frío este fresco va a estar florido gracias Doña Rosa por tomarse ahí también el tiempo verdad por traernos fresco ahí que dio la bendiga y para Don Darío pues acá vea de que ya se está dando inicio al proyecto y usted puede ver de que todo va marchando bien va Doña Rosa sí es cierto y como le han pasado esas tormentas que pasó Doña Rosa allá en la casa donde vive con su mamá ahí con miedo dijo porque es que estuvo bien fuerte sí estuvo bien fuerte lo que es el aire es más aire que lluvia dijo sí inclusivamente en unas casas pues se les llevaron su techa sí es cierto pero gracias a Dios que aquí a nosotros pues no nos pasó nada y no pasó a mayor cosa sí gracias a Dios verdad que no no pasó tan que se diga tantas cosas verdad pero como es Dios tan grande verdad sí que nos cuida y sí y nos quiere muchísimo ajá bueno ahí está resolviendo lo que es el tamarindo como tiene hielito ahí también oiga hielo bueno Doña Rosa entonces ya estuvo el fresco chica miren este no es falsa porque muy alto ven y sí que está cargado de hielo Doña Rosa porque mucho calor sí va que se siente va y es que acá miren ustedes donde estamos ayunay lo ven ayunay lo ven porque se está protegiendo de para la bomba porque ahí está la bomba y protege un poquito lo que es la sombra si no aquí no hubiera sombra doña Rosa y vaya que se adelantó en sembrar sus flores sus almendros sí y ahí cuando ya voy a empezar a vivir aquí voy a empezar a sembrar más palitos aunque no tanto porque me da miedo cuando va a venir el aire pues ah sí pues tal vez no dejarlo así como los almendros no crecen tanto ajá y depende como uno los quiera de altura así se van yendo creciendo mientras tanto vamos la acompañamos mientras tanto ahí está la niña jugando en la sombra y acá pues ya se empezó por este lado pues empezaron a mojar ya los glob ya va Alfonso con más mezcla acá ven y ahí empezaron a mojar esta hilada de la uve doña Rosa les quiere regalar fresco muchachos pasen sí aquí a la sombrita aunque no hay sombra les quiere regalar fresco doña Rosa ya gracias ya cae bien ya va su donde está ahí el el mar vime jaja calorazo calor a uno le dan ganas de ponerse así playera alarga larga pero de ahí como que lo quema más aún pero así ayuda esta no es mía la mía se me quedó pero me la prestaron gracias niña Rosa me da el hielo está pero potente hoy sí se pone bien de nada está bien frío delicioso 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 del chocho bueno bueno mientras tanto pues acá vean ya están mojando el bloc toda esta hilada vean ustedes ahí van rápido la verdad de que va rápido acá la construcción y de este lado pues ya empezaron ellos a echarle la mezcla vean mientras tanto acá pues los chicos están tomándose su fresco y nosotros pues nos despedimos de este video y nos vemos en un próximo gracias por el fresco adiós la próxima la próxima y y y y y y y